¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas con los polvos duocroma de Twinkle. Los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy son esmalte negro, látex líquido, top coa de basalagua de Bonpretty, los polvos duocromo acroba de Twinkle, aplicador para los polvos, pinzas y una brocha. Comenzamos nuestra manicura aplicando una capa del peel off de Bonpretty alrededor de la uña, es decir, en la zona de cutícula para no mancharnos con los polvos. A continuación aplicamos una capa de esmalte negro en todas nuestras uñas como base para los polvos. El día de hoy voy a estar utilizando los polvos duocromo acroba de Twinkle. Para aplicar estos polvos sobre esmaltes normales, recogemos una pequeña cantidad con el aplicador y lo aplicamos antes de que seque el esmalte de la uña, es decir, cuando aún está húmedo. Lo vamos aplicando con mucho cuidado. No debemos frotar muy fuerte ya que el esmalte aún está fresco y podría estropearse. Una vez hayamos cubierto toda la superficie de la uña con los polvos, frotamos un poco con el dedo para sacar el brillo, pero muy suavemente para no estropear el esmalte. Y retiramos los polvos sobrantes con ayuda de una brocha. Y por último utilizaremos un top coat de base al agua. El día de hoy yo voy a utilizar el de Bon Preti. Es muy importante que utilicemos top coat de base al agua con este tipo de polvo, ya que si utilizamos un top normal alteraría la composición de los polvos y el diseño no se vería tan uniforme. Así que ya tenemos lista nuestra manicura. Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el vídeo, os dejaré como siempre todos los enlaces. Y códigos de descuento en la caja de descripción del vídeo. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Déjame saber en los comentarios que os ha parecido el diseño. Like si os ha gustado. Suscribíos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video